Ok, imagínense por un segundo que Dios te llevara a un lugar así. Bueno, déjame decirle, entendamos eso para leer el versículo 2 de este libro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? ¿Están siguiendo con la vista? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jopi, y halló una nave que partía para dónde? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si tuviéramos ahora mismo un mapa acá, y pudiéramos ubicar dónde estaba Jonás, hacia dónde Dios le pidió que fuera, Nínive, y hacia dónde Jonás partió, Tarsis. Nos daríamos cuenta que Jonás, después de recibir el llamado de Dios, asume una actitud de ir diametralmente opuesta a la dirección, de donde Dios le había pedido que fuera, a donde él estaba yendo de pronto. De modo que, resulta interesante porque Nínive era un lugar muy peligroso, sobre todo para los enemigos de los asirios. Podían literalmente desollarte vivo, podían empalarte y morir en un método que era una tortura espantosa. La gente ahí moría, y moría de muy mala forma. Bueno, yo no creo que existan buenas formas de morir, pero si pudiéramos escoger alguna, la verdad es que nadie hubiese escogido la forma de morir como la tenían ahí los asirios. Debemos entender que por eso Jonás tuvo miedo. Y saben, que Jonás haya tenido miedo, me ayuda hoy a mí también, porque me doy cuenta que cuando yo he sentido miedo, pues no soy el único, ni soy el primero. No quiero que me respondan, pero piensen en algo. ¿Has sentido miedo alguna vez obedecer a Dios? Solo que lo pienses, pero quizás ya puedes hasta responder. Pues déjeme decirle, Jonás, Jonás tuvo miedo. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos comprender es el precio del llamado de Dios. Ninguna persona ha sido llamada por Dios que no haya tenido que pagar un precio por eso. Yo tengo la oportunidad de servir en Cuba como pastor, y por supuesto trato de reunirme con otros pastores, colegas, amigos, y tenemos la oportunidad a veces de conversar de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas. Y déjeme decirle algo, es un reto servir a Dios. Es una gran bendición, pero es un gran reto. Un pastor amigo, antes de venir para acá, me comentaba, ya no sé qué voy a hacer con el teléfono de la casa. No para de sonar. Constantemente. Llama a alguien y te dice, y ese que te dice una noticia buena, al ratico viene otra noticia que no es tan buena, y después viene otra que es peor. Un hombre que escribe muchos libros para líderes, en una oportunidad expresó en uno de los libros que escribió, que un siervo de Dios, entiéndase pastor o ministro, cualquiera que quiera servir a Dios, pudiera perfectamente en un día despedir un duelo, celebrar unos 15, y después ir a recibir un bebé que acaba de nacer. O sea, que servir a Dios tiene un precio. Veámonos en la vida de los discípulos de Cristo. ¿Cómo murieron ellos? Juan fue el único de todos ellos que tuvo una muerte menos trágica, por así decirlo. De forma natural murió. Pero todos los demás murieron trágicamente. Si pudiéramos hablar de los grandes hombres que hay en la Biblia, las grandes mujeres que hay en la Biblia, encontramos que todos pagaron un precio. O sea, Jonás tenía que pagar un precio. Pero lo interesante es que Jonás, en este momento de la historia, lo encontramos huyendo a Tarsis, actualmente España. en aquel momento un lugar de recreación. Algo así como si dijéramos, a ver, la semana próxima nos vamos a pasar cinco días en Cancún. ¿Qué decimos? Felices, ¿verdad? O sea, ese bus quedó con medio ahí, pero está bien. Ok, estamos felices. Y estamos contentos de que sea así. Buenísimo. Y reunimos ahí, el pastor hace su lista, los líderes hacen su lista, y por favor, no le alcanza el papel para anotar a todos los que se van a apuntar ahí. ¿No es cierto? Una semana después el pastor convoca, vamos a salir al metro, a predicar ahí en el metro. Y no alcanza la lista. No alcanza, ¿eh? Ah, el pastor, imagínese, es que me duele la columna porque hace cinco años tuve un problema y todavía está ahí que duele. Ah, el pastor, la gripa que me dio hace cuatro meses todavía me tiene, me dio afectado. Ah, el pastor, mucho trabajo. Así nos pasa, nos portamos muchas veces como Jonás. ¿O no? Muchas veces nos parecemos a él. Pero quiero decirte, joven, yo te felicito, ¿verdad? Estoy contentísimo de conocerte porque es muy importante pagar el precio. Y lo están haciendo. Lo están haciendo muy bien. Y quiero que sigas animado a pagar el precio. ¿Cuáles pueden ser algunos precios que se pagan por servir a Cristo? Mencióname uno. Rechazo de la familia. Uno por acá. No estar con la familia. Otro por acá. ¿Ah? Estar con la familia. ¿Sí? Otro por acá. El rechazo de los amigos. Ajá. ¿Otro? Falta de recursos, ¿verdad? Muy bien. O sea, evidentemente hay muchas cosas que pueden ser el precio a pagar. Pero te animo a hacerlo. Te animo a no ir a Tarsis. Sigamos leyendo la historia porque hay cosas muy interesantes que nos va a sugerir la historia acá. En el versículo 4 dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, hombres expertos realmente en lo que estaban haciendo, tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Vean donde estaba Jonás. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, ¿qué cosa? Bajado al interior de la nave y ¿sabía qué? Pues quiero decirte algo. Cuando no pagamos el precio irremediablemente nuestra vida no irá bien delante de Dios. Dios le había dicho a Jonás levántate. Y Jonás estaba descendiendo. Desciende geográficamente si lo podemos ubicar en un mapa. Desciende al interior de la nave. Y luego hay un tremendo problema por cuenta de Jonás. Y Jonás se ha echado a dormir. ¿Qué te parece? La culpa es de Jonás y se echa a dormir. Dios en su soberanía hizo levantar una tempestad. Pero notemos qué pasó en la historia porque esto empieza a ponerse mejor ahora. En el versículo 6, vean. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo. ¿Qué le dijo? Que tienes, don Milón. Levántate. ¿Y qué? Y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es extraordinario. El hombre por quien se había armado todo un tremendo problema se echa a dormir. Así como a veces nos pasa cuando no obedecemos a Dios, cuando no obedecemos el llamado de Dios, cuando no aceptamos el reto del llamado de Dios, pues nuestra vida va en descenso. Pero Dios, que es misericordioso, siempre te envía un capitán. Siempre te envía un capitán que te despierta, que te llama, que te dice ¡Actívate! ¡Anímate! ¡Ven otra vez! Y qué cosa tan grande un pagano le tiene que decir a Jonás clama a tu Dios. Es que Dios usa a quien quiera y como quiera y donde quiera. Es increíble. Yo diría es extraordinario porque se supone que Jonás tenía que saber esto, él era profeta. Pero ¿cómo es que no lo sabía? ¿Cómo es que no lo hizo? ¿A qué punto puede llegar de rebelión? ¿A qué punto puede llegar de rebeldía el hombre que decide huir de la presencia de Dios? Por cierto, ¿no había leído Jonás el Salmo 139? David lo había escrito unos años antes. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? El Dios soberano que te llama es el Dios que con su misericordia te manda a otros para que te ayuden a entender el llamado. Vean la historia porque es muy interesante lo que pasa ahora. Dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre ¡Qué casualidad! Ah, chico, mira. Pobrecito Jonás. Una cosa, un paréntesis acá. No empleen el método de la suerte como un método para entender la voluntad de Dios. Eran paganos los que hicieron eso. ¿Eh? Pues, no, no, no. Me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren. ¡Ah! No, por favor, no hagan eso. ¿Ok? O sea, entendamos que evidentemente no es el método adecuado. Pero lo interesante es que a pesar de que no era el método adecuado del plan y la voluntad de Dios no nos podemos escapar. Dios en su soberanía sabe muy bien cómo armar todas las cosas. Porque Él te ha llamado, Él quiere que respondas, Él quiere que vayas a Ninive. No te quieren Tarsis, te quieren Ninive. Y eso era lo que no estaba entendiendo Jonás. Y seguimos la historia, vamos a descubrir algo interesantísimo. Vean qué clase de problemas se había metido Jonás. Y de pronto ahora, versículo 8, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Vean esto. Él respondió, tomadme y echadme al mar y el mal se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En otras palabras, Jonas dijo, prefiero morirme que hacer la voluntad de Dios. Prefiero morirme que hacer la voluntad de Dios. Es increíble hasta dónde puede llegar la testarudad desde un hombre. Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón. Hasta dónde puede llegar. Es realmente increíble. Y todo lo que nos está sugiriendo esto es algo que le ocurre a todos los que han sido llamados por Dios. Hablamos en primer lugar del precio del llamado de Dios. En segundo lugar, quiero que mediten un poquito en todo esto y entendamos algo. La crisis de los llamados por Dios. Cada vez que Dios te llame, cuando Dios te llame, alrededor tuyo se gestará una crisis. Fue la crisis que vivió Moisés. ¿Recuerda? Yo no puedo ir, yo no sé hablar. Manda otro por mí. No, Señor, que va, mira, yo no estoy tan preparado como aquel, yo no soy tan elocuente como el otro, yo no soy tan, yo no puedo hacer eso. ¿Pues crees que Dios no sabe lo que puedes y lo no puedes? ¿Crees que el Dios que te está llamando, el Dios que está tocando tu vida, el Dios que te está impulsando a hacer algo importante y valioso para Él, no sabe cuáles son tus debilidades, no sabe cuáles son tus aciertos, no conoce cuáles son tus temores y preocupaciones? Pues déjeme decirte un secreto. Aún los que ya hemos respondido al llamado de Dios y lo estamos haciendo, contamos entre, en nuestra vida, frustraciones, dolores, o sea, a pesar de nosotros, Dios nos llama. No es por causa de nosotros. Ninguno de nosotros podrá pararse mañana delante de Dios y decirle, Señor, cuán orgulloso debes estar de tener un siervo como yo. No se nos ocurra nunca pensar a pesar de nosotros. El Dios que es soberano es también misericordioso y en su misericordia te pide un precio, pero en su misericordia también entiende la crisis que genera un llamado. Hay cosas que hay que ajustar, hay cosas que hay que estar dispuesto a hacer y hay cosas que hay que estar dispuesto a no hacer. Evidentemente, eso, que es el precio, va a generar una crisis. Y no podemos obedecer a Dios y quedarnos en el lugar en el que estamos. Entonces, vayamos un poquito más abajo ahora, versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cualquier intento humano pues evidentemente no iba a dar resultado. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hasta este momento nos damos cuenta de que algo extraordinario sucedió. A pesar de la testaludez de Jonás, a pesar de que él no quería obedecer el plan, en el propósito de Dios habiéndole llamado, pues sencillamente Dios permitió que todo aquello sucediera y provoca después el acercamiento de estos marineros. Ofrecen sacrificios, sería el equivalente a nuestros días haber abrazado la fe, haber experimentado una devoción al Dios verdadero. Recuerden, un poco tiempo atrás estos hombres estaban paganos al fin, cada uno estaba aclamando a su Dios, pero de pronto ellos entienden una realidad que tú y yo tenemos que entender perfectamente bien y es que ningún Dios de esos que se fabrican los hombres, ninguno tiene poder, solamente nuestro Dios tiene poder para calmar la tempestad, eso fue lo que comprendieron estos hombres y encontramos ahora el versículo 17 que dice Jehová tenía preparado ¿qué cosa? Un gran pez para que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches alguien dijo en una oportunidad creo que a Jonás se lo tragó un gran pez porque la Biblia lo dice pero si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó al gran pez también lo creería porque la Biblia lo dice yo conozco personas que han puesto un poco en tela de juicio este pasaje no cabe duda que es algo realmente milagroso pero Jesús lo usó para comparar su muerte sepultura y resurrección con este evento evidentemente eso le da mucha fuerza a la historicidad de este pasaje entendamos en último lugar el capítulo 2 que nos habla acerca de la devoción de los que son llamados por Dios recordemos el precio de los que son llamados por Dios en segundo lugar la crisis de los llamados por Dios y en tercer lugar la devoción de los llamados por Dios evidentemente después de la crisis vendrá un evento como este en todo el capítulo 2 encontramos la oración de Jonás la oración de arrepentimiento la oración de devoción la búsqueda de Dios porque la crisis tiene que llevarte a buscar a Dios la crisis tiene que llevarte a consultar a Dios la crisis tiene que llevarte a ver qué es lo que Dios está opinando y qué es lo que te quiere decir en medio de la crisis pero te voy a pedir nada más que consideres el versículo a partir del versículo 7 cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y el versículo 10 vean qué interesante mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra el pez fue un instrumento de misericordia cualquiera de nosotros pudiera pensar uy qué cosa más grande Dios lo le dio ahí duro el pez para que se lo traje si no le manda el pez se ahoga el pez fue un instrumento de misericordia pero cuando Dios lo restauró no lo tiró en el medio del mar y le dijo arriba nada hasta la orilla que te lo merece qué le dijo lo puso en tierra firme cuando Dios te ha llamado hay un precio que pagar hay una crisis que se vive pero hay una vida de devoción y el resultado de eso Dios te pone en tierra firme y te hace vivir un ministerio extraordinario ese es el capítulo 3 vino palabra de Jehová nuevamente a Jonás ve a Nínive pregona contra ella y Jonás se fue a Tarsi no Jonás fue derecho a Nínive y ocurrió uno de los fenómenos extraordinarios existe un evento en la historia que está bastante bien argumentado Adán Mirari tercero fue rey de Asiria muchos creen que fue en el periodo en que Jonás estuvo allí porque Adán Mirari se dice que llegó una reforma al imperio asirio que en su tiempo de reinado Asiria se volvió monoteísta muy interesante pudiera perfectamente ser en este caso en el momento en que Jonás compartió pero tenemos el capítulo 4 de Jonás le doy dos minutos por favor para que lo lean por equipo y me sugieran un título para el capítulo 4 rápido le doy un minuto para eso consulten ahí su biblia únanse por favor ahí los que están un poquito más lejitos pero únanse por favor ahí y sugiéranme un título sugiéranme algo para el capítulo 4 vamos a ver le contamos un minuto hoy nos ayudan para contar un minuto 4 capítulo 4 un minuto un minuto Gracias. Gracias. ¿Tiempo? A ver, escucho, sugerencia. Un título para el capítulo 4. ¿Cómo le pondrían? ¿Por acá? ¿Sí? Dale, atrévete. Por acá, a ver si alguno en lo que va pensando. ¿Alguno por acá? ¿Tienen alguna sugerencia? Ah, sí. Él dice que él y él que él. Ah, ok. Jonás es un berrinchudo. Ok. ¿Por acá, alguno? ¿Sugieren alguno? Sí. Ok, interesante. Muy poético eso, muy femenino. Qué bien. Ok, ahora, no perdamos de vista algo. No siempre, en el llamado de Dios, ocurrirán las cosas que esperamos. Entendamos la soberanía de Dios en su llamado. En su soberanía está su misericordia. Jonás se disgustó al no comprender ninguna de las dos cosas. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Si vamos a aceptar su llamado, y si vamos a estar dispuestos y dispuestas, hagámoslo considerando el precio del llamado. Hagámoslo considerando la crisis del llamado. Entendamos muy bien nuestra devoción en el llamado. Y no perdamos de vista nunca. Dios es soberano y misericordioso. No siempre sucederán las cosas que esperamos. Estemos dispuestos a servir a Dios independientemente de lo que suceda después. Hubo alguien que dijo, no es un necio el que da lo que no puede retener para alcanzar lo que no puede perder. Este hombre, junto con otros cuatro, murieron a manos de los Saucas, en el Ecuador, en el año 55. Después las esposas de estos hombres fueron a este lugar y compartieron el evangelio con aquellas personas. Tiempo después, allá había una iglesia. Y el pequeño, el hijo de uno de estos líderes, que había sufrido la pérdida de su padre, cuando ya fue un hombre, tuvo la oportunidad de ver, perdonar, amar y discipular al asesino de su padre. Son cosas increíbles y extraordinarias que ocurren cuando uno acepta de buena gana y receptivo al llamado de Dios. Dios, espero que el Señor pueda bendecir mucho tu vida. Y que lo que está haciendo en ti ahora, pueda hacerte ver lo importante que es pagar el precio. Que no tengas temor en medio de la crisis. Que puedas buscarle a Él en una actitud de devoción. Y que entendamos que los resultados, los adiós. Que Él te bendiga. Gracias. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos.